bueno en esta oportunidad vengo a presentarles esta página que nos permite ganar los 200 dólares en tokens de coinsbit solamente por registrarnos hay que resaltar que el programa de referidos de la página dice que el que se registre con el link que le voy a dejar en la descripción del vídeo va a recibir los 200 tokens que son equivalentes a 200 dólares este es el apartado de registro lo registramos normalmente colocamos el correo y la contraseña y dice que nos envía un correo para confirmarlo vamos al hotmail y vemos el correo de confirmación le damos clic nos devuelve otra vez para la página y dice que ya está confirmada la cuenta entonces iniciamos la sesión resolvemos el captcha y este es la plataforma de la página entonces vamos donde dice balance y confirmamos que ya nos dieron los 2000 puntos que son equivalentes a 200 dólares y recién empezó este nuevo programa de afiliados y es muy importante que ustedes lo aprovechen acá queda la parte para la cuenta y el el programa de referidos en el programa de referidos dice que por usted referir a alguien a la página usted va a recibir 1000 1000 tokens CNB y la persona va a recibir 2000 puntos por registrarse con el link que usted les les comparta los tokens los tokens los activan el primero de enero del año 2020 los tokens los tokens Donde ustedes van a poner sus datos La averiguación es K, Y, Y, C Ustedes ya saben como es Datos personales, subir una foto Documento de identidad y todo eso Ya estos demás apartados son para seguridad Activar el segundo factor y todo eso Bueno, espero que les haya gustado el video Y suscríbete a mi canal si te gustó Y nos vemos en otra oportunidad